Hola, buen día. ¿Qué tal? Mi nombre es Alfio Fisicano. Nací en Sicilia en agosto de 1960 en un pueblo cerca de Catania. Pero vivo en Roma desde 40 años. Has hecho el fotógrafo por toda esta temporada. Pero ahora soy un actor porque has hecho también una escuela de formación actorial en la Academia Artística de Roma. Y has hecho masterclasses con actores, artistas y también casting director. Y soy representador de la agencia La Cantera de Roma. Bueno, hablo español porque lo aprendí a hablar en México. Me fui ahí un año y viajando en Centroamérica, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica. Y así aprendí a hablar, pero soy siciliano. Entonces hablo también dialecto siciliano, un poquito de francés y un poquito de inglés también. Muy bien. Bueno, me voy a enseñar en mi cara, claramente, en mis profilos. Y las manos. Bueno, agradezco vuestra atención. Que pasen bien. Buen día. Muchas gracias. Gracias.